Hola niños, estamos de vuelta. Estamos de vuelta para la actividad número 2 del día de hoy. Activity number 2. ¿Cuál es la actividad del día de hoy? Así es niños, como pueden ver en la imagen, son conos de helado. Conos de helado. Ice Cream Cones. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a leer, colorear y aprender. Read, color and learn. Instrucciones niños, instructions. El paso número 1. Step number 1. Reconocer las palabras en inglés debajo de cada cono. Así es mis niños, debajo de cada cono hay una palabra en inglés que representa un color. Paso número 2. Step number 2. Colorear cada cono de helado de acuerdo al significado de su color. Así es niños, como les comenté, debajo de cada cono de helado hay una palabra en inglés que representa un color en inglés. Por ejemplo, si en el cono de helado aparece el color black, ¿qué creen que signifique? Así es niños, tienen que pintar el cono de helado de color negro. Y así sucesivamente con los demás colores, ¿ok? Paso número 3. Step number 3. Kids, al final deben de pronunciar todos los colores en voz fuerte, ¿ok? A través de un video niños, quiero que pronuncie todos los colores de la hojita de trabajo en voz fuerte, ¿ok? Tanto en inglés como en español. Nota. Note. Recuerden que pueden hacer esta actividad en su libreta o imprimir la hoja de trabajo directamente. Como les sea más cómodo niños, ¿ok? And we finish. Y hemos terminado. Así es niños, esta es la última actividad del día de hoy. Actividad número 2. Number 2. Espero que se le hayan pasado muy bien. Espero que se hayan divertido, hayan aprendido mucho. Y espero más al rato sus videos y sus fotos haciendo la actividad, ¿ok niños? Espero que se encuentren muy bien. Les mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo y que todo salga bien, ¿ok? Cuídense mucho. Bye bye. Bye bye.